y entiende que él es un pelotero importante Francisco está sacando un batazo de línea que está buscando atrás el patrullero izquierdo sigue atrás se metió en las pistas de seguridad, la pelota pegó en lo más alto perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo honrón del hijo de Tony honrón de Francisco Peña que se ha convertido en el némesis de los gigantes y el juego está 6 por 3 serie final mis amigos es una guerra que tenemos en el Cibao Junior Matrillé es el segundo cuadrangular que conecta Juan Francisco Peña Francisco Peña en esta serie es el tercer imparable del día y la pregunta no se vaya ya lo van a respetar ya tiene que preguntarse porque estamos hablando de eso y casualmente fíjate como este caballero no hay fanáticos que todavía pero no mi hermano hay fanáticos que todavía Matrillé no es que este señor 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 no es que este señor